El mapeo jugable de GTA San Andreas es de casi 44 kilómetros cuadrados, eso es más o menos cinco veces el tamaño de Liberty City y cuatro veces el tamaño de Vice City. El juego Ratchet and Ball, cancelado para Mega Drive 32X, tenía un jefe final que ocupaba 30 pantallas de alto y llevaba unas 33 armas. En las carreras de chihuahuas de Gatsheng hay un perro llamado Mikami's Head, cabeza de Mikami, se llama así en honor a la cita del creador de Resident Evil, el cual dijo, antes perderé la cabeza que ve Resident Evil 4 portado a la Playstation 2. La máxima puntuación posible en una partida de Pac-Man es de 3.333.360 puntos, solo cinco personas han logrado eso. La saga Oddworld 5 tiene varios títulos sin publicar, The Hand of Odd, Squid's Odyssey y Sleek Storm. El juego de Sega Space, Channel 5, tuvo una batalla legal contra Lady Miskir, quien fue un miembro de D-Light, sobre similitudes entre ella y el personaje principal del juego, Ulala, Miskir perdió. El primer producto comercializado por Sony fue un hervidor de arroz. El juego de acción robótica para Playstation 2, Unmoded Core 9 Breaker, tiene un modo de entrenamiento de 150 lecciones, y ustedes se quejaban de sus tutoriales infinitos. El cameo más raro de un videojuego debe de haber sido Alien Hominid, apareciendo en un episodio de Los Sopranos. El RPG Metal Saga de Playstation 2, puedes acceder a uno de los finales desde la introducción. En el arcade original de Donkey Kong, Mario se llamaba Jumpman, y es un carpintero, no un fontanero. Se puede leer un número de 6 cifras en los Scorpion Tanks, en Halo. Este número es la fecha de nacimiento del director de arte del juego, Marcus R. Leto. Sus iniciales también aparecen en la suela de las botas de Master Chief. El primer easter egg encontrado en un videojuego se considera que fue en Adventures de Atari 2600, y consistía en una habitación donde se podía ver el nombre del creador del juego. El shooter en primera persona, Doom 3, contiene una referencia encontrada en una PDA a la comedia británica The Office. Guy Sighi, intérprete de James Sunderland en Silent Hill 2, es un inversor de alto riesgo que fue elegido mientras acompañaba a su hija a un casting para otro juego. Hay 504 piezas de equipo en Final Fantasy X. Michael Jackson de una manera u otra apareció en Sonic The Headhawk 3, Ready to Rumble Round 2, Space Channel 5, 1 y 2, GTA Vice City y obviamente The Moonwalker. Allá por 1995 Nintendo dijo que más de 100 títulos third party estaban en desarrollo para el aún no creado Virtual Boy, los cuales obviamente fueron cancelados por el fracaso de la consola. Everybody Love Katamari contiene un nivel de bonificación que consiste en recoger un millón de rosas. Por suerte, no tiene por qué ser completado de un solo intento. FIFA 2001 fue el primer y único en usar un CD Scratch and Sniff, rasca y huele. El CD olía a césped. Fable The Lost Chapters contiene la tumba de Peter Molyneux. Red Dead Revolver era originalmente un desarrollo de Capcom, pero le vendió los derechos a Rockstar, el cual fue renombrado como Red Dead Redemption. El juego, The Guy Game para Playstation 2 y Xbox, tuvo que ser retirado al descubrirse que una de las chicas era menor de edad al publicarse el juego. Halo 2 es el juego de Xbox más vendido. Vendió algo así como 8 millones de copias. Su competidor más directo es el primer Halo con 5 millones. En Elder Scrolls 3 hay un escarabajo que habla escondido en una lista que además es un vendedor. Y-Ko es una derivación de la palabra japonesa para Vámonos. En Animal Crossing de Nintendo 64 que no salió en Japón, tenías que introducir la fecha y hora cada vez que iniciabas la partida. El presidente de Nintendo of America, Reggie Fields Aime, antes fue Senior Director of National Marketing en Pizza Hut. Mientras lo fue, lanzó la Big Food Pizza y la Big New Yorker. Squad Brainiac Grass no siempre fue el personaje principal de Psychonaut. Inicialmente era un avestruz. Antes de crear clásicos como Outron, Shenmue y Virtual Fighter, para Sega, Yu Suzuki quería ser dentista. La protagonista de Tomb Raider, Lara Croft, originalmente se iba a llamar Laura Cruz y era latina. Nintendo nunca le puso un apellido a Mario, aunque Mario Bros. hermanos Mario sugiere que es Mario. O sea, Mario se llamaría Mario Mario. El juego de PlayStation 2, Asterix and Obelix XXL 2, contiene más de 100 parodias de personajes, títulos de otros videojuegos, incluyendo Pac-Man, Tomb Raider, Tetris, Street Fighter o Super Mario Sunshine. El nombre clave durante el desarrollo de Half-Life era Quiver, en honor a la base militar Arrowhead, en la novela de Stephen King, La Niebla. El primer juego de Dynasty Warriors era un beat'n'up frente a frente. Gran Turismo 2 tenía cerca de 650 carros. Gran Turismo 3 no pudo superar esa cantidad. Según la Entertainment Software Association, el jugador medio en Estados Unidos tiene 33 años y lleva jugando unos 12. El presidente de Nintendo, Hirochi Yamauchi, poseía una participación mayoritaria del equipo de béisbol Seattle's Marines. Keita Takahashi, director de los juegos de Katamari, cita a Picasso y a la pequeña tienda de los horrores, como parte de su inspiración. En las primeras fases de desarrollo de Final Fantasy XII había planes para permitir a un segundo jugador unirse a la partida. En el 2001, un par de estudiantes crearon una versión de Pong llamada The Pain Station, que daba auténticos latigazos, quemaduras o descargas eléctricas a los perdedores. David Hayter, la voz de Solid Snake en la saga Metal Gear Solid, escribió el screenplay de X-Men. Casi la mitad del espacio del disco de Elder Scrolls IV o Billion son diálogos. Cuando se lanzó el primer GTA en el E3 de 1997, se les dijo a los asistentes que tardarían más o menos 3 minutos en conducir desde una punta de la ciudad del juego a la otra. En el nivel de la campaña individual de Halo 2 Metropolis, se puede encontrar una pelota de fútbol escondida en un techo. Antes de definir el Similish, idioma en el que hablan los Sims en dicho juego, los creadores experimentaron con idiomas como el ucraniano, navajo o tagalo. El propio Will Bright ha dicho que el idioma del juego está basado en el navajo, se lanzaron un total de 57 juegos para la N-Gage de Nokia. El título de Pikmin es en honor al perro de Shigeru Miyamoto. El Outrun de SEGA ha aparecido en 19 formatos. Una partida de Animal Crossing de Gamecube puede durar hasta 29 años reales potencialmente. El Outrun de SEGA ha aparecido en la historia, sin que Taxo Le작itudes. Gracias por ver el video.